hola de nuevo todas y todos en este vídeo vamos a continuar con la configuración de nuestro proyecto antes de subirlo a la página de packagis.org recuerden que este vídeo hace parte del curso de gestión de dependencias con composer en el vídeo anterior subimos nuestro proyecto a github en este momento hemos realizado unos cambios muy pequeños al proyecto hemos creado el archivo .editor config que es el que va a guardar nuestra guía de estilos hemos creado un archivo .env en donde vamos a guardar las configuraciones de entorno de nuestro proyecto y hemos modificado el archivo gitignore para que no se suba el archivo .env a cambio vamos a subir una copia de este archivo con algunas configuraciones básicas que van a ser muestra de nuestro archivo original también he modificado un poco el archivo index únicamente agregando algunos comentarios de su comportamiento a continuación vamos a implementar la librería .env para ello vamos a dirigirnos a este archivo y voy a crear una instancia de la librería .env una vez declarada una instancia de nuestra librería va a ser muy fácil traer las variables de entorno únicamente vamos a utilizar este .env vamos a colocar un paréntesis cuadrado y dentro del paréntesis cuadrado vamos a escribir el nombre de nuestra variable de entorno en este caso vamos a construir las variables de entorno con el mismo nombre que tenemos en este momento en el archivo .env vamos a colocar el nombre de la variable de entorno y su valor por defecto vamos a continuar con todas las variables de la misma manera nos debe quedar más o menos de esta manera nuestro archivo de configuración y en nuestro código de esta manera voy a ejecutar el servidor integrado de php para probar que el funcionamiento siga siendo el mismo y vamos a iniciar sesión para verificar que tenemos acceso a la base de datos efectivamente no ha cambiado el comportamiento en este programa la otra recomendación que deberíamos tener en cuenta es que en el momento de tener nuestra aplicación en producción no deberíamos mostrar los errores para ello vamos a agregar una variable de entorno llamada environment en la cual vamos a colocar si se está en producción o si está en desarrollo de esta manera ya tendríamos nuestra variable de entorno vamos a hacer pruebas de cómo funcionaría este procedimiento para ello voy a comentariar esta línea vamos a probar nuevamente nuestro login y me está mostrando un error debido a que no tenemos un request vamos a cambiar el entorno a producción y vamos a ejecutar nuestro login nuevamente esperando que no se muestre el error que tenemos en efecto aun cuando tenemos el error si estamos en producción no los está mostrando vamos a quitar este comentario y en este caso aunque nos encontremos en producción necesitamos conocer cuáles son los errores de nuestro código con el fin de conocer los errores que nos ocurren en producción vamos a instalar esta librería monologo como podemos ver esta librería es una implementación de pcr3 vamos a realizar la instalación voy a abrir una pestaña nueva y voy a ejecutar el comando a continuación vamos a agregar la librería monologo en donde tengamos un trycash y 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 en este caso como vamos a requerir de un archivo de error voy a crear una carpeta nueva en donde vamos a guardar esos archivos de error voy a colocarlo en la raíz lo voy a llamar logs y dentro de la carpeta voy a colocar un archivo get keep ya con esto se agregará esta carpeta al repositorio sin embargo no queremos que los archivos de log se agreguen también con el mismo por ello vamos a agregarlos en el archivo git ignore con esto ya no se cargarán los archivos punto log a nuestro repositorio vamos a continuar con la escritura de nuestro código y vamos a agregar en la carpeta logs un archivo que se va a llamar errors punto log por último vamos a imprimir el error y nos va a solicitar un mensaje y un contexto esto mismo vamos a tener lo que hacer para cada una de las clases o de los lugares donde tengamos un try cache por último vamos a dirigirnos al archivo config y en caso que no exista el archivo .env nos va a saltar un error por lo tanto vamos a colocar un último try cache en este lugar una vez finalizada nuestra configuración vamos a dirigirnos a nuestro archivo .env vamos a realizar una copia de este archivo y a esa copia vamos a colocarle .env.example que sería el archivo que vamos a subir a nuestro repositorio lo último que nos queda por probar es que nuestro monolog esté generando el archivo de log de manera correcta en este momento voy a detener el servicio de MySQL para que no haya acceso a la base de datos y vamos a probar el acceso para verificar si nos aparece algún error en este caso al intentar realizar la consulta nos aparece que las credenciales no son correctas y no nos aparece un error por base de datos sin embargo nos habrá generado el archivo errors.log y dentro del mismo nos va a aparecer el error de conexión a la base de datos vamos a hacer un cambio del entorno y vamos a verificar si nos aparece algún error en pantalla efectivamente nos aparece que la conexión no ha sido exitosa voy a habilitar nuevamente la conexión a la base de datos y vamos a probar nuevamente el acceso en este caso ya no nos aparecerá ningún error con esto ya tendríamos listo nuestro proyecto para subir la nueva actualización a GitHub lo último que vamos a hacer es cambiar nuestro archivo chainlock al finalizar este archivo nos va a quedar agregando este último commit pasaríamos a una versión estable 1.0.0 en el cual se agregarían las variables de entorno y el monolog que contiene la implementación de psr3 adicional a ello hago referencia a algunos tags los cuales vamos a implementar en el repositorio a continuación también he cambiado un poco el archivo readme para hacerlo un poco más descriptivo a continuación vamos a subir el nuevo cambio a GitHub ¡Gracias! 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 En este caso ya se han subido todos los cambios de nuestro proyecto también había migrado el mismo a mi cuenta principal y en este caso al revisarlo vemos que se encuentran todos los nuevos cambios ya que no hemos agregado ningún tag nos va a aparecer esta pestaña vacía vamos a proceder a agregar los tags a los cuales he hecho referencia y para ello vamos a utilizar el comando git log y tendremos los dos commits que hemos hecho en este caso voy a colocar el tag de el pre-release con nuestro primer commit en la versión 0.0.1 y vamos a colocar nuestra primera versión estable con el commit que acabamos de realizar voy a verificar los tags que hemos creado y ya nos aparecen las dos versiones por último voy a subir los tags a nuestro repositorio y en este caso ya nos aparecerían los dos tags que acabamos de subir por último voy a crear un release con el tag que acabamos de crear y con esto ya habré creado nuestro primer release esto sería todo por el momento en los próximos videos veremos cómo podemos subir esta información a pacallis.org no siendo más les agradezco por ver esta lección recuerden que me pueden encontrar en mis redes sociales en github como manuel gil en twitter y youtube como imgildep recuerden también darle me gusta a este video compartirlo comentarlo y suscribirse si aún no se han suscrito nos vemos en el próximo video nos vemos